De Ciudad Mesa México La margarita se llama esta cumbia Pa' que la bailen con emoción Ay, qué sabroso la baila, novia La bailan para hoy, la bailo yo Ay, qué sabroso la baila, novia La bailan para hoy, la bailo yo Ay, qué sabroso la baila, novia La bailan para hoy, la bailo yo Ay, qué sabroso la baila, novia La bailan para hoy, la bailo yo Ay, qué sabroso la baila Prendan la vela para que bailen Este sabroso y rico cumbión Prendan la vela para que bailen La rica cumbia de mi región Prendan la vela para que bailen La rica cumbia de mi región Prendan la vela para que bailen La rica cumbia de mi región Prendan la vela para que bailen La rica cumbia de mi región Prendan la vela para que bailen Prendan la vela para que bailen Prendan la vela para que bailen Prendan la vela para que bailen